Mientras las palas plantaban, los caballos Puma eran chica linda y Spirit Junior se acercaron a un árbol donde veía a un cachorro Puma totalmente herido en la espalda. Por esa razón, pues ayudaron a que ellas se medicaran, es decir, recuperar las heridas, distrayendo con una caña de pescar a través de una zanahoria y que llevaba directamente al vagón e ir hasta el establo. Luego, mientras se acomodaba todo para poder recuperar las heridas, entonces en una noche se acercó una Puma y claro, estaba buscando a su pequeño. Y por otra razón, las palas, o sea, Lucky, Blue y Abigail reconocieron y lo entregaron sano a salvo sin crear nada rasguño y totalmente sanado el Puma, llamado Champi. Cuando Boomerang comía las hierbas, observó cuatro huevos y claro, las palas se acercaron cuando detalló ese problema. Y claro, en el lago había hallado, digamos que algo de una canastilla, botado de piso, como si fueran a cazar. Por esa razón, vinieron al establo para poder, digamos, nacer esos cuatro huevos de patos. Y claro, nacieron al siguiente día, pero uno resultó con cierto detalle y es el pelón marrón. Y claro, resulta que Boomerang les extrañaba. Pero a Chica Linda no le parecía tanto, aunque sí le tenía ese afecto por el pato del pelo café. Sí, todo el tiempo jugando, pero cuando cambiaban las plumas. Y claro, tuvieron que irse, pero Chica Linda nunca va a olvidar sobre ese pato pelón de marrón. Claro y hasta siempre. Mientras Abigail y Prueb cuidaban a una potra llamada Niña, o algo así porque no menciona su nombre. Pues Spirit Junior y Lucky Prescott cuidaban a los conejos marrones, que en total hay cuatro. Más a Silver, con el color gris, pues serían cinco conejos en total. Entonces, lo que dijeron es que tanto Abigail como Prueb cuidaban a ella entreteniendo a Chica Linda y Boomerang. Mientras a Spirit y Lucky, pues a los conejillos. Entonces, demoraba un tiempo, pero se escapó con un descuido cuando estaban durmiendo Lucky. Entonces, ahí se percató la situación, buscaron en el establo y bueno, lo hallaron. Aunque con Silver, pues sí se trató un poquito porque estaba escondido entre las, pues, bajas. Pero, había también una serpiente por la cual, pues Abigail lo cerró con el balde metálico. Y claro, ni tan hombre de los conejillos. Prueb y Abigail se cuidaban del establo junto a Lucky y Spirit Junior. Pues, avisaron que un granjero había perdido a un corderito de, pues, de rebaño. Entonces, fueron hasta, pues, a buscar al corderito entre las praderas. Y claro, cuando llamó Abigail, pues, digamos, el sonido de los corderos, pues, como hace B, que es una forma de así. Y a los caballos, a través de los rinchos. Pues, la ovejita, la llamó Hank, sí, al corderito para que pueda venir. Aunque, bueno, no adaptada a los otros caballos, pues, puso otro método para poder entrar al barbón y así entrar. Pero, además, en el camino, pues, se encontraba un lobo y los tres caballos se defendieron. Luego, llegaron al rebaño para poder cuidar. Cuando las Pals estaba hablando sobre de la alimentación de los animales, se acercó a un conejo llamado Silver, que habíamos visto en unos episodios anteriores, ya como etapa adulta, pues, resulta que tiene lastimada la pata trasera en la derecha. Por esa razón, decidieron las Pals llevarse al establo y recuperarse. Y en los siguientes días estuviera ahí. Pero, faltaba algo y es la adaptación cuando ya esté recuperado y pueda así brincar o saltar libremente. Entonces, ensayaron con Búmera, Spirit y Chica Linda, pero nunca lo logró. Entonces, fue que cuando percató donde iba persiguiendo un zorro y claro, cuando iba alcanzando hasta allá en el bosque, pues, estaba, digamos, defendiendo y así podía brincar de la madera hasta que podía estar libremente, pues, en las tierras salvajes. Días de chequeo animal, las Pals revisan a otro llamado corazón, o en inglés, heart, para poder revisar qué está sucediendo sobre todo su salud físico o mental. Bueno, pues, lo que sucede es que en una de sus patas se quedó atorado con una astilla. Es decir, como algo diminuto y cortopulsante que le pueda, pues, tener mucho dolor. Y, bueno, lo sacaron de ahí. Pero había otro consejo. Y si te recuerdas el caso de los Mustang o incluso a Spirit, pues, como no tiene herraduras, pues, puede lastimar mucho. Y así también pasa a corazón. Por esa razón decidieron, pues, colocar las herraduras a pesar de que se extraían e incluso no las quería aceptar. Pero finalmente, Spirit a corazón aceptó para que otras herraduras ya se ponen a prueba. Y mientras que Nita revisa a los demás 32 animales que hay en el estado. Cuando Lucky Periscot y Spirit Jr. estaban contando las ovejas, apareció un cachorro discapacitado llamado Pace. Y resulta que necesitaba ayudar ya que tenía tres patas para que así pueda coordinar en lugar de vivir normalmente como son las cuatro patas. Resulta que tanto Prue, Abigail y Lucky, pues, estaba en el establo que había ocurrido. Y claro, cuando se tropezó con una de las piedras que estaba jugando, pues, se cayó y pues tuvo que atender ese raspón. Pero bueno, se logró recuperarse colocando la tablita, pero se rompió. Entonces, lo que hizo fue como atender uno de los animales más inteligentes. Y eso que le podía auxiliar a los otros animales a seguir recuperando las heridas, como es el caso de un zorro traído de un vagón de rescate. Y eso que Pace, el cachorro discapacitado, pues, seguía trayendo con la ayuda de las pals. Es decir, Prue Granger, Abigail Stone y Lucky Prescott con sus caballos. Chica linda, Pumeron y Spirit Jr. en el establo. En la noche, cuando Prue y Lucky estaban alistando con leña y fuego, esperando a Abigail para poder seguir contando historias asombrosas de sus divertidas aventuras. Y resulta que la historia de Abigail fue lo siguiente. Y es que cuando se estaba alistando para ir en búsqueda de nuevos misterios, estaban esos patitos ahí arrinconados jugando con esos bombones. Es decir, que son comidas parecidas al malvavisco. Por esta razón, es que a los patitos les gusta, pues, comer dichos bombones. Porque es como jugoso, cromosa e incluso, que está como almacenado de la glucosa. Y por esa razón es que pone más bien adrenalina por exceso de azúcar. Para que pueda comer dichos bombones. Recogieron todo el tiempo y rendían moderadamente. Y cuando la acaban de recoger, entonces fueron para hallar y así contaron a sus respectivas amigas. Y por supuesto, a Boomerang le gustan los malvaviscos porque contiene azúcar. Luego de contar el caso de los bombones, pues se compartieron juntas. Mientras Prue estaba labrando tierra, Abigail y Lucky estaban comiendo tocino del desayuno. Por eso, Prue mandó a labrar la tierra restante. Y cuando termina de hacer todo el día con plantas y hortalizas ahí, pues lo que quisieron fue descansar un rato. Por ejemplo, a Spirit y Lucky pasear un rato con Boomerang y Abigail. Pero a chica linda encontró, pues totalmente destruido el jardín y lo ocuparon. Por eso, es que no quería ni siquiera aceptar. Pero como no sabía que era un cerdo, pues a él sí lo perdonó la vida. Pero de todas formas, lo que hicieron fue construir una cerca para evitar el paso del cerdo de ser untado por los lodos, incluyendo que se dañe, pues el jardín. Y algo mencionó sobre él, para entregar al señor García toda esa jardinería. Pero luego pusieron a disfrutar como si nunca había pasado antes. Cuando Prue, Abigail y Lucky estaban recolectando manzanas en el huerto, resulta que aparte de que Spirit y Unit estaba comiendo las manzanas y Lucky escondiendo. Pues lo que sucede es que después de estar recolectando todo el día, pues a Job hacía la canasta. Entonces, había encontrado a una cría de zorros y con la mamá zorra ahí, trayendo esas manzanas a sus crías. Entonces, lo que hizo fue que este festival de la tarta de la familia de Abigail, pues reemplazara por empanadas de tortillas. Es decir, que simplemente fueron reemplazadas por empanadas para poder celebrar dicho festival. Entonces, lo que hizo fue, pues reflexionar que tenía que postregar para el próximo año y así pudieron disfrutar, pues desde esa recolección de manzanas a la cría de zorros. Y así pudieron disfrutar con las zanahorias y las manzanas. Las Palsas han estado esforzando todo el día para cuidar el establo con los animales, plantas, agua, alimentación, limpieza, higiene, etc. Prue estaba revisando el listado de deberes del establo y la granja y cumplieron objetivos. Por lo tanto, la que Abigail y Prue reparten detalles para realizar una gran fiesta, la que prepara jugos de patilla con limones y pedazos de panela, Abigail iba a diseñar la piñata de búmena en su caballo, pero prefirió por la forma del conejillo de indios. Y Prue, junto a la yegua chica linda, practicaban equitación impresionando a los dos otros. Pero en cada uno de sus trabajos ocurrían situaciones por el ventarrón para obstruir los procedimientos de la fiesta. Mientras tanto, Abigail hacía la figura de conejillo de indias con confeti, pero el viento impidió para continuarle cuando Búmena apoyaba de la figura para evitar que se cayera al piso. Prue seguía practicando equitación a pesar del vendaval, la que preparó la receta de su mamá con el último ingrediente, la hierbabuena. Pero la Speedy Jr. quedó atascado su boca de entre la jarra y cuando pudo quitar, se cayó el vaso que contenía la receta preferida de su mamá y se mojó la hoja de instrucciones, aunque salió volando el Mustang o atraparlo con su pata de la tera. En realidad, las Pals estaban organizando un festival mexicano al estilo Día de Muertos, pero sin calaveras y relacionado con las decoraciones equinas. Sin embargo, con el gran ventarrón tuvieron que estar dentro del establo y dejarlos a excepción de la obra de Abigail. Entonces, organizaron las fiestas dentro del establo y pasar disfrutando con los animales al momento de comer frutas, verduras, minerales. Y también, que Lucky estaba cantando en español latino y estar contentas por lo que hicieron juntas en un rendice, luego del ventarrón mostrando de últimas a Lucky Fresco, observando su lista de ingredientes para respetar la herencia de Milagro Navarro, su difunta madre. En la granja del señor Hernández, antes de la tormenta, cuando Lucky Fresco estaba limpiando el terreno y Prue Granger estaba sacando polvo del cepillo, aunque pidió disculpas a Chica Linda fue polvo. Abigail Stone avisó que la mamá gato con manchas de leopardo, o categorizada como gato bengalí, tuvo bebés y son tiernos. Mencionó que siempre estaba en el árbol, pero sin sus crías. Por tal razón, fueron a buscar antes que lloviera fuerte. Abrieron la puerta y hallaron gatitos marrones en búsqueda de la temporada de la primavera. Luego tuvieron que atraparlos a la canasta de Prue, pero continuaban los gatos pequeños de otras razas y no encontraron a los de la mamá gato leopardo. En medio de la lluvia, aunque menciona tormenta, Prue se acuerda que los gatos se esconden silenciosamente para parir crías. Y Abigail también se acuerda que no solamente se ubica en la naturaleza, sino también dentro de las casas, por lo que siguieron encontrando hasta que los maullidos de los gatos leopardos pudieron observar a las protagonistas con los cinco gatitos bengalíes. Como mencionaba, a los gatitos con manchas de leopardo. ¿Y cuál fue la razón? Pues que la mamá gato fue a buscar comida. En una noche, durante la luna llena, cuando Lucky Prescott estaba con tantas sus amigas, Prue y Abigail en la fogata, la leyenda del coco a través del libro, pero Abigail estaba tan asustada, abrigada y llena de miedo por los sonidos de la garra y aún peor por los sonidos del monstruo. Prue se fastidia con fortuna debido a sus gustos terroríficos, pero ella admite no ser intimidado los sonidos, Sin embargo, se acerca un animal enredado con el abrigo amarillo y las pals dicen, ¡El coco! Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Rrrrrrrrrr! Que viene el coco, en ti comida. Tratar de entrar en contacto con la niña ciega. Por la forma terrorífica de la familia de los zorros, salen corriendo hacia el establo y Abigail se tropieza con el saco y ve a la vista el coco. Lucky ayuda a levantarla, pero desaparece en medio de la nada el saco de Abigail. Cierra la puerta, echa el candado y retrocede para defender el monstruo. Es apestoso. Además, Lucky menciona que este monstruo no existe, por lo tanto hay que proteger a los animales. Abre la puerta y aparece una mofeta atrapada del saco amarillo. Admitiendo Prue que se dio cuenta por la estrategia de los cazadores para matar animales salvajes y convertir en pieles. Le dieron limpieza, quitaron el saco y se escondieron por el olor apestoso en el saco del zorrillo. Lo cual hizo que preparara un bulto de henos para acomodar el lugar de la mofeta. Incluyendo los nombres salomónicos de Abigail para el zorrillo. Como mencionar el pequeño coco. No obstante, sintió entusiasmada para que Lucky continuara la historia terrorífica y pusiera el fin de los sustos. Dando el siguiente paso de la luna llena. Sin embargo, un animal parecido a un alce se acerca y huyeron sin pensar que era Boomerang. El caballo pinto, envuelto de malvaviscos, su alimento favorito. Y colgado las ramas del árbol en forma de las astas del alce. Cuando Proof Granger estaba chequeando o realizando el estado que necesitaba hacer en el establo. Aparece un hombre llamado Gaio, diciendo que sus animales eran las pulgas. Por lo tanto, necesitaba tener limpieza animal, es decir, higiene, para curar de esas comezones. De tal manera que las Pals, Crew, Abigail y Lucky pusieron a sacar todo el mugrero de las pieles de los animales del Mr. Kyle. Luego de limpiar la higiene animal en todo el corral y estando peinado a algunos animales, faltaba algo. Era que un caballo marrón se rascaba su cabeza en el tronco de un árbol. Sin embargo, los demás animales también se sentían afectados por las pulgas. Tenería idea que Abigail estaba hallando una razón en el libro de los Palomino, diciendo que existe una cura encontrando los siguientes elementos. Repelente. Que en Colombia se dice insecticida para matar insectos como piojos, mosquitos, mosca, cucarachas, cucarrones, carabajos, hormigas y una variedad de insectos. Revolviendo con agua, vinagre y rosemary, que significa romero. Es parecido a la hierbabuena, como se vio en uno de los capítulos exclusivos de la serie Spirit and Friends. Para que Lucky agregara uno de los ingredientes del festival de Milagro Navarro, su difunta madre biológica. Mientras tanto, se fueron a buscar los ingredientes mencionados. Abigail mezcló la sopa de rosemary. O querrá decir, el jabón de romero. Después, el Mr. Guy observa que sus animales han sido curados y sanados. Todo tipo de enfermedad gracias a la medicina de Abigail, incluyendo las ayudas de Lucky y Prue. No obstante, el Mr. Guy se sintió vulnerado por las pulgas y también en la misma situación de los animales. Por lo que Abigail expresó que sentía las alergias del compadre. Y tuvieron que limpiar y quedar bonito al Sr. Guy. Adicionalmente, hicieron un remedio medicinal que pudiera compartir los medicamentos saludables para las arregidas y las comisiones. Bueno, comisiones. No solamente al vato, sino posiblemente a las personas de miradero y lugares cercanos del establo. Para así poder curar las rasguiñas de los seres vivos y humanos. Aunque, más adelante, cuando las Pals con sus caballos están en el camino con el vagón de limpieza medicinal. Se fijaron en cuenta que tanto Chica Linda como Boomerang y Spirit Junior tenían comezones. Por lo que una vez tendrían que aplicar medicina y que mata a las pulgas. Y pronto. Incluyendo la propia Abigail, que tiene rasguiña. Y posiblemente también suceda a sus amigas, Prue y Lucky. Por las comezones de las pulgas. ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. Lucky y Prue estaban colocando los aguinaldos junto a Spirit Junior y Chica Linda en el establo. Para celebrar la Navidad. Mientras tanto, Abigail preparó galletas horneadas anoche para probar a sus amigas. Aunque ellas con su caballo pinto, Boomerang, comieron algunas galletas. Sin embargo, observaron a una llama misteriosa llamada Paloma. Acompañada de una muchacha mexicana llamada Anaí. Más bien, Anaí. Aparte que Abigail menciona que vendrán antes que su hermano menor. Es decir, a Tulso. Un chico pelirrojo. Pero que en la película es rubio. En inglés, Snips. En el doblaje latino menciona a las ovejas cambiando el sentido del sujeto. Fueron acercando entre los arbustos hasta que hay un coyote. Uno de los animales familiarizados con los lobos. Y espantó a Paloma con un acento latino de Anaí. ¡Paloma, no! ¡Regresa! De todas maneras, las palas se espantan y Abigail ayuda a levantarla. Pero tiene un raspón en la pierna izquierda de Anaí. Luego, Lucky presenta a sus amigas y Anaí agradece por sus ayudas. Pero sin la llama no, podrá llevar a casa con sus regalos navideños. Lucky y Brooke cabalgan para encontrar a Paloma. Mientras que Abigail ayuda con Anaí a recuperar de sus raspones o moretones. Aunque Anaí admite que su llama es nerviosa y tiene que hablar bastante espacio para tener paciencia. Cuando Lucky y Brooke con sus caballos iban buscando a Paloma. Lucky a intentar concentrarse. Tropezó con un tambor. Pero halló el resto de los regalos en el piso. Un poncho en la rama de un árbol. En sí, al final del capítulo menciona a Anaí que es una frazada. Es decir, una manta para protegerse del clima frío. En términos de mencionar, ya mencionaron. Resulta que el poncho en Colombia también existe para protegerse del clima. Por ejemplo, el poncho de los boyacenses. Se denomina las ruanas. Y también se utiliza para las tierras llaneras. Como en mi caso, que también se dice poncho llanero. Luego, Paloma es asustada por el coyote debido a que se atoró la cuerda en una rama del árbol. Escupe saliva. No obstante, sigue acercando el coyote y aparece Lucky y Brooke. Con sus caballos para evitar los rascuños de la llama. Lucky levanta la cuerda y sigue el camino donde está Anaí y Abigail. Llegan hasta allí. Pero de nuevo está el coyote para enfrentarlas. Y Anaí, sin la menor duda, aparece la paloma. Es decir, la llama. Va botando saliva para defender de ellas. Pero también imita Abigail la misma acción. Por lo que el coyote huyó entre los arbustos. Además, Anaí agradece a su llama por ser valiente. Y Abigail necesita beber agua debido a la cantidad de saliva que botó en su boca. Regresa al establo de noche. Anaí regresa su frazada. Bueno, no es que regresa. Sino que Anaí regaló su frazada a las pals. Y les agradece por su ayuda. Y les pide una feliz navidad. Las pals se abrazan a brigadas de frazadas mexicanas para dar un encanto de la festividad navideña. ¡Feliz Navidad! ¡Bye, Paloma! ¡Feliz Navidad, niños! En una noche, las pals entran al establo para seguir preparando la navidad. Como las decoraciones de los copitos de nieve, aguinar dos botas y los demás detalles adornados. Abigail se siente emocionado por el espíritu navideño. Aparte de dar unos granos de avícola a la cabra, a Crin. Pero la rechaza porque no está en el estado. Y yo admito que este detalle sucede más adelante cuando se siente enfermo. Sin embargo, Lucky planea estar en las posadas una noche a Prue. Eso sí, la condición es que compre con administración del tiempo para cumplir su adjetivo. Mientras tanto, el detalle que le hace falta es colocar los árboles pequeños de navidad. Por eso, Lucky junto a Abigail y Prue van a cumplir su ambición. Aunque haya comido el caramelo de chocolate de Avivio, Prue tiene las partituras de las tosadas. Después se abren los regalos navideños. Y posteriormente, a comer las cenas navideñas como especial de Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Celebrado cada último jueves de noviembre en Norteamérica como día feriado nacional de los Estados Unidos y también de Canadá. Su origen proviene de los primeros habitantes traídos del barco en el siglo XVII, que necesitaban buscar territorios en búsqueda de tesoros y también de refugio para agradar a Jehová en medio de las lamentaciones. Mientras tanto, los indígenas a principios no entendían, pero con el pasar del tiempo, las tribunas británicas hicieron una alianza declarando un día de ayuno y oración por lo que ha pasado en estos sucesos. Y tampoco sería la excepción del presidente Abraham Lincoln para declarar en todo el país a darle gracias a Dios por el paraíso sagrado de buscar nuevas oportunidades de vivir en la Tierra. Además, en Canadá se celebra cada segundo lunes de octubre la festividad de Thanksgiving. Bueno, retomando con la fiesta navideña de Thanksgiving, Avivio obsesiona en comer y Prue no permite que no haga antes que cumpla esos requisitos. Esto va a estar chido. Laki muestra los guantes vaqueros para Prue y sombrero con moños para Avivio, para Spirit Junior, para regalárselas, escondiendo por detrás de los barriles. Prue observa el cinturón del viejo oeste con la herrilla en forma, equina para Laki y la figura del búho con simbato para Avivio a chica linda, por el mismo motivo ocultando en los henos, es decir, las pajas. Y Avivio ve una bandana colorativa. En realidad es un pañuelo azul verdoso con puntos blancos para Prue y el telescopio marrón con bordes dorados para Laki. Tapando con una cobija azul, aunque sin darse cuenta que podría correr en riesgo, ya que la vista desde lejos se puede apreciar la forma de los objetos en este ocultamiento de Avivio. Las pajas preparaban los mini árboles de navideño con una advertencia de dudas sobre las causas y las consecuencias de los dulces mágicos, si no lava correctamente en los dientes para tener caries o cavidades. Pero que lleva el cinturón del viejo y culpa a sus amigas, pero de todas formas se la preparan, no obstante, la cabra. Clint estaba enfermo y Avivio hizo ginger con manzanilla, es decir, ginger o ginger en inglés significa jengibre, pues para poder curar cierta enfermedad saludable. O más bien, de la salud animal o humana. Sin embargo, vinieron más problemas, perdieron las partituras de las posadas, contando la anécdota de las medias de Avivio, los regalos navideños que son en intercambio, la cena de Thanksgiving y los demás decoraciones navideñas que son en intercambio. Debido a que se siente enfermo la cabra Clint que comió todas ellas mencionadas, admitiendo que era un fantasma hambriento. Por lo que sin mayor remedio, tuvieron que cuidarlas para que puedan sanar su salud. Con la misma medicina de Avivio repartieron los caramelos de chocolate a pesar de la posada en el club que quería compartir con sus amigas la mejor fiesta navideña. Y aún así, festejan las felices fiestas de Navidad. Las Pals junto con sus caballos cabalgan en una empinada del desierto sin darse en cuenta que habían observado un vagón volteado hacia abajo y atrapado el burro William. Que por cierto, le pertenece a Mr. Gailer, que ya habíamos visto en uno de los episodios sobre los comezones. Bueno, Brooke ve que se soltó en una de las ruedas del carrete o vagón, que es lo mismo. Brooke y Lucky ayudan a levantarlo. Abigail, como futura veterinaria, revisa el estado del burro y está bien. Ok, le da una zanahoria para tranquilizarlo. Lo llevan con una cuerda para empujar, pero se comporta como un berrinche, un niño animado. Y queda sentado sin avanzarlo, de forma tierna como los dinosaurios profesionales. Mientras tanto... A Abigail le da otra zanahoria y se agotaron las ventas. Bueno, se refiere a las zanahorias que traía Abigail. Aunque Lucky Spirit Jr. intenta levantarlo. No se mueve, pero la valiente tenía un plan. Cargar a la par para que se moviera. Y así, como llegaron al establo de Mr. Geyer o el Sr. Geyer. Al llegarlo, Geyer dijo que venía por las dirigencias. Pero como testarudo, no obedecía a las órdenes. Bueno, lo abraza, lo concientiza. Y las prometieron a velar los cuidados psicológicos de los animales salvajes. Al día siguiente, cuando estaban arreglando el establo, Lucky Spirit Jr. pensaron que Geyer haría otro berrinche. Pero sus amigas trataron con respeto y de forma pacífica para no escapar de nuevo. Sin embargo, Mr. Geyer llega con su caballo marrón y su vagón de cuatro ruedas. Él le agradece a las pals, ya que su burro se comportó de forma amable. Y por eso, le trajo dicho vagón para rescatar animales del viejo oeste. Como hemos visto en anteriores episodios, como el patito Silver, la oveja Hank, algunos gatitos peludos en el establo de las protagonistas, el Puma Chumper y la cabra Clint durante la época navideña pasada. Por lo tanto, se emocionaron para traer nuevas aventuras equinas a través del medio de transporte clásico, la carreta o el vagón de cuatro ruedas para así traer dirigencias y así poder rescatar a estos animales. Las pals estaban caballando junto a sus caballos, aguantando de los fuertes vientos. Por lo tanto, tuvieron que refugiarse en una casa abandonada, pero se escuchaba un sonido de auxilio animal. Blackie se asomó en la puerta que había, pues claro, esa era una cabra abandonada por sus dueños. Luego, abrigué un nombre a Agustina, la cabra abandonada. A cuestionadas del abandono, es decir, como que estuviera trasquilar, es decir, que es como si fuera a transportar a la subasta, que luego se vende, pero deja como un malcriado que no quiere cuidar a sus animales, pues hace que pierda de todo. Lo curaron luego de tener síntomas de hipotermia. Regresaron al establo de las protagonistas y al cuestionarlas del abandono de la cabra Agustina, plantearon una estrategia como la activista Greta. Abigail va pintando carteles de los avisos del no maltrato animal. Y el cartel decía. Es decir, por favor, ser más cuidadoso al no trasquilarlo. De lo contrario, sufrirá consecuencias del abandono animal, como cuando produce pánico o tener miedos al no cuidarlos. Como por ejemplo, la cabra Agustina, la que untó la pintura azul en su frente y se rió. Terminan de completar la frase y las pronunciaban hace un rato. Colocaron cada uno de los carteles en el granjelo del Mr. Guyver. Fue muy amable. De hecho, se puntualizó diciendo que él no agrada a los maltratadores de animales. Y más que hiciera campaña publicitaria a los aldeanos cercanos como el famoso Miradero de la serie Spirit Rindy Free o también la película Spirit Rindy Free o los estados cercanos como Utah, Arizona, Texas, Nuevo México y Colorado. Además, en su nueva aventura, Abigail dice que sería jefa del paro activista. En Colombia decimos paro nacional. Gru sería abogada, aunque ser legisladora hace parte de la carrera profesional de derecho para estudiar las leyes. Y Lucky sería la líder de las PALS socialistas. Las PALS estaban cabalgando en la búsqueda de la adopción de mascotas para la señora Johnson, la cual no tenía mascotas. Por esa razón, salieron a hallarlas. Mientras tanto, Spirit Junior estaba bebiendo a las orillas del río y las amigas Blue, Abigail y Lucky estaban observando el valle nevado y escucharon un maullido gatuno que estaba entre los arbustos. Abigail estaba abriendo el arbusto para confirmar que es un gato con pelaje gris y blanco. Sus ojos son marrones y estaba amarrado con una moña en especie de regalo. Lucky dice que si llevaba el moño es porque pertenece a una persona que había abandonado para poder regresarlo. Eso sí, la clasificación de esta gata, no digo de raza sino de género, es femenina. Por lo tanto, es una gatita. Aunque Abigail admite que el abandono animal no debe ser la causa para no devolverlo, sino adoptar a la señora Johnson, ese gatito. La gatita, o más bien la gatita, la llevaron en un vácuo para transportar a la granja o al establo de las Pals. Y por curiosidad, la gatita rasgó con sus uñas una forma de jugar con la montura de Blue sobre Chica Linda. Al estar en el establo, hicieron exámenes médicos, lo cual medía peso, altura, comportamientos y sentimientos del gato. Luego, siguieron explorando granja por granja, o mejor dicho en la actualidad, casa por casa. Y no lo recibían a pesar de haber colocado el collar por parte de Blue y Abigail y sus respectivos cuidados. Eso sí, lo rechazaban porque era un regalo de Navidad. Por lo tanto, seguían cuidándolas desde el establo de las Pals para así poder adoptar a un dueño. De repente, vino una señora afrocediente, cargada de un bastón anticuado, un sombrero artesanal con flores y el vestido de color verde. Eso sí, esta semana que se estrenó es la Semana de la Suerte, que se celebra el 17 de marzo en territorio europeo, como parte de las fiestas del Duende Verde, para el Día de la Suerte, al estilo Manny Pompis, pero sin la sombrilla que vuela. Así que la saludaron y al acercar a la gatita, estuvo tan feliz que adaptara y la llevará al carruaje, con el caballo marrón con pelo negro y termina con Abigail poniendo el moño navideño en la cabeza de Boomerang para estar elegante. Y las Pals con sus caballos pudieron despedir con entusiasmo y optimismo a la señora Johnson y a la gatita Juguetón. Pru está practicando equitación con chica linda justo en el día de la audición equina. De repente, Abigail y Lucky se acercan a su amiga para preguntar qué estaba haciendo. Pru admite que estaba practicando para ingresar al espectáculo rodeo de la familia Beller. La señora Beller está compuesta por el señor Beller, aunque la palabra Buccaro o Baccaro en inglés significa vaquero como sinónimo. La señora Beller, dos machos, los cuales son los dos hijos del señor Beller. También aparece la pequeña Tabata de 5 años. Dicha familia se especializa por crear diferentes trucos equinos que nunca se había podido imaginar en la vida de ser un gran jinete y vaquero de caballos del viejo oeste. No obstante, llega el hermano menor de los Beller llamado Banks, luego presenta a su yegua Jun y el que llega para que revise el hocico es Fidon, que significa libertad. El motivo que trajo a ese caballo fue porque no se había podido alimentar ni beber agua. El joven Banks, es decir, el menor de la familia, les pide que revise la higiene y la salud de Fidon para evitar circunstancias fatales de Fidon. Sin embargo, Brum no deja de sorprender, queda atónita, la mirada para demostrar su talento, admitiendo que Lucky es su mejor fan, o verdadero fan, para concluirlo. Pero Brum interrumpe diciendo que A está practicando y no está acostumbrada al estilo Beller. Cuando Chica Linda movió los pasos de andar para enseñar a su yegua, es decir, el adiestramiento, es que entra en el factor de la comunicación no verbal, la kinésica. Es decir, la comunicación no verbal se transmite a través de los gestos y sonidos, en las cuales se logra interpretar de la mejor forma cuando no se puede hablar, de forma expresiva o algo así. Por eso se utiliza a través de los gestos y movimientos de los rostros, incluyendo los sonidos para así puede expresarse de forma correcta. Abigail dice que al joven Beller le va a listar los cuidados del caballo Fidon, a pesar de que Brum no pudiera realizarla bien. En consecuencia, Brum se vio frustrada y recostada encima de Leno en el segundo piso del establo de las Pais para reflexionar del rinco de Beller. Así que Lucky aconsejó que pudiera dar otra chance para impresionar al joven Banks Beller. Como resultado, Brum con Chica Linda practicaron toda la mañana los movimientos equinos de Beller, o mejor conocido, el brinco de Beller, sin darse cuenta que tenía una iniciativa, la cual era crear el truco de Brum para cambiar el estilo equino de los Beller. Luego de haber practicado, regresan al establo y Abigail estaba sacando de raíz lo que tenía por dentro la boca de Frito, la cual estaba atascado un alimento que dolía en la mejilla. Y Lucky observaba el proceso de la veterinaria de Abigail. Después, en horas de la tarde, salieron al rancho alrededor del establo para mostrar una vez más el dominio de Brum que nunca había podido lograr, el dromeo de Brum. La cual considero a Abigail en ese término. Dromeo significa pudor, honor. Ese término le dedicó especialmente porque su familia, a pesar de que son rancheros, que trabajan en la granja, Brum desea y sueña en ser una domadora y jinete de caballos. Y por esa razón, el estilo que creó es parecida a la pirueta, ¿sí? De la voltereta feroz de Lucky. Y de hecho, eso aparece en la temporada 5 del episodio 1, el origen de este truco de Lucky. Y aparte, se tiene videojuego. Llamado Spirit Riding Free Trick Challenge. De lo cual consiste en 11 trucos que aparece dicho videojuego y creado por la propia empresa DreamWorks Animation para demostrar una vez más la creatividad que tiene que saber de la serie para las demás generaciones. De los trucos de caballos en el viejo oeste o para cualquier época existente. Y bueno, el señor Beller, aparte que va a estar en espectáculo, las invitó a ir al rodeo de los Beller. Y claro, estuvieron tan felices y contentas que algún día pudieran asistir a los rodeos equinos del viejo oeste. ¡Gracias!